Mirada Económica En contrapartida, realmente cuando sube el cobre en el mundo cae el dólar en nuestro país Y el dólar llegó a caer de la psicológica barrera de los 900 pesos Hace algunos días estaba cerca a los 1000, hoy día ya cae de los 900 pesos Y eso trae repercusiones en diversos productos, sobre todo en estos días de frío Productos para calefaccionar la casa, por ejemplo combustibles para el automóvil Pasamos a revisar la primera gráfica, son buenas noticias porque los pronósticos en términos del gasto de su bolsillo son mejores A ver, ¿qué pasa por ejemplo con la parafina? Que hoy día está en 1150 pesos el litro promedio en nuestro país Esto si nos comparamos con el año pasado es un 24% más Pero la buena noticia es que con la caída del dólar, con la caída del precio del petróleo en el mundo El precio de la parafina, por lo menos durante este invierno, no debiese subir Se debiese o debiese mantenerse Incluso dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que podría caer en las próximas semanas el precio de la parafina Otro ítem, otro producto muy utilizado para calefaccionar las casas, también para cocinar Es el gas licuado, más del 80% del consumo en nuestro país es importado Vamos con la siguiente estación de la gráfica Los precios también se debiesen mantener estables durante todo el invierno Efecto, y lo vemos en la siguiente gráfica Efecto de la caída del precio del dólar, también de la caída del precio del petróleo Hoy día un cilindro de 15 kilos, tanto de 30.000 a 31.000 pesos Un 17% más que hace un año, claro, la noticia respecto a un año atrás es mala Pero lo que viene de aquí a futuro es buena porque los precios no van a subir en este invierno Y también las benzinas, vamos con la siguiente estación ¿Qué va a pasar con las benzinas? En el próximo reajuste del 23 de mayo van a caer 30 pesos por litro En el del 13 de junio también van a volver a caer, de acuerdo al cálculo UDP Otros 30 pesos, 60 pesos durante el próximo mes Esto, insisto en el punto, el precio del petróleo en el mundo Y también la caída del dólar, gatilla esta caída Y lo estamos viendo en la parafina, lo estamos viendo en la benzina Y también va a suceder en el gas licuado Pero también hay otros productos clásicos del invierno que lamentablemente se están disparando O sea, en el caso del huevo, que este producto es el más, el que más elevó su valor Dentro de la canasta básica de alimentos que publica el Ministerio de Desarrollo Social Entre los consumidores también hay una inquietud por el alto precio que exhiben las naranjas por estos días Me encanta la omelette y la leche asada, pero ahora no se puede ¿Se hace menos? No hago Fue la drástica decisión que adoptó la señora Sandra ante esta mala noticia Es que seguro usted lo ha notado, el precio del huevo se fue a las nubes Y solo durante abril fue el producto que más subió de precio de toda la canasta básica de alimentos Y que amo a hacerlo, amigos, es un artículo importante en una casa, para los niños especialmente y para uno mismo Hay que comprarlo igual, y por eso se aprovechan los comerciantes también Compro igual porque es algo que es un alimento que saca de apuro Sí, dicen que la producción es más baja ahorita en invierno Las aves producen menos huevos Eso es lo que nos han dicho pues a nosotros Según datos del Ministerio de Desarrollo Social El huevo subió un 6% en abril Pero también hubo alzas en los refrescos en polvo, el arroz y el pan En la otra vereda, las manzanas, la leche en polvo, la harina y las zanahorias Registraron una baja en sus precios Es que sumando y restando, la canasta básica de alimentos Registró un alza de 0,3% durante abril Acumulando una caída de 1,7% este año Pero un alza de 5,4% en 12 meses Que vemos que lo que principalmente impulsa el alza de la variación mensual De la canasta básica de alimentos son alimentos procesados y alimentos ultraprocesados Es decir, aquellos alimentos que son menos saludables Que tienen un bajo aporte nutricional Que tienen un alto nivel calórico, que son más adictivos Y si bien no está dentro de la canasta básica del Ministerio de Desarrollo Social Existe preocupación entre los consumidores Por la fuerte alza que exhibe el precio de la naranja Solo este año ha subido un 31,3% Siendo el producto que más ha elevado su valor de todo el IPC Una mala noticia para los que buscan vitamina C en estos días fríos Es que por cada kilo se paga en torno a 2.000 pesos Está cara la naranja Bueno que yo consumo más mandarina y naranja de repente Pero... ¿Es poca? Pocas, sí No, 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 si está todo más caro Un 40% más yo diría, sino más En estos tiempos uno tiene que ser pero muy, muy, muy ordenado Ya para poder, para que te rinda digamos todo el mes Y es lo que muchos hacen para estirar el presupuesto Es que un 64% de los chilenos asegura que le cuesta llegar a fin de mes Una cifra que supera el promedio internacional Según un sondeo de la consultora activa Y que da cuenta de cómo el alza en los precios golpea nuestros bolsillos Ya, volvemos a Mirada Económica Y en esta ocasión, en esta edición vamos a profundizar En el momento de nuestra principal exportación a nivel mundial Del cobre Estamos en medio de hoy, o medio, más que en medio En ciernes de un super ciclo del cobre Un ciclo, lo dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel Durante la semana estamos aquí en el estudio con Juan Carlos Guajardo Director de Plusmini Juan Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas Siempre a distancia, vía el Zoom, hoy día presencial ¿Cómo te va? Me va muy bien, muchas gracias por la invitación Y contento de estar aquí presencialmente Lo primero Juan Carlos, pasemos a revisar una gráfica que hemos preparado Para entender un poco el momento que está viviendo el cobre a nivel mundial Mira, el primero de enero estábamos en torno con un precio de la libra de cobre 3 dólares 87 Después, hace un par de días, 14 de mayo, 4.47 Seguimos avanzando 15 de mayo, el miércoles de esta semana, 4.63 El 16 de mayo, el jueves de esta semana Hoy, 4.67 Juan Carlos ¿Qué está pasando con el precio del cobre? Uno ve fácilmente, tiene un alza de 20% solamente durante este año ¿Qué está pasando con el cobre? ¿Cómo explicarle a la gente que nos ve en su casa? Lo que sucede en este minuto en el mundo con nuestra principal exportación La respuesta simple es que hay escasez de cobre Esa es la respuesta simple Desde el periodo que tú mencionas, en enero hasta ahora Se han ido reconociendo algunas circunstancias de menor producción Se cerró la mina Cobre Panamá a fines del año pasado Pero se pensaba que iba a reabrir rápidamente y eso no va a ocurrir Codelco ha tenido problemas de producción Anglo American Sur también en Chile Varias minas están produciendo menos de lo que se pensaba Y eso junto a alguna perspectiva de mejoramiento de demanda que ha estado ocurriendo en los últimos días Ha hecho que el mercado tenga una escasez y se ha generado esta alza de precios A ver, tú mencionabas el tema, hay varios factores A ver, ¿esto es algo sostenible a tu juicio? ¿Es algo, se puede hablar, lo dijo el ministro de Hacienda y lo decía en la presentación De un ciclo, de un ciclo de precios altos Al algún momento tuvimos un super ciclo del cobre ¿Se puede hablar en esa magnitud? Porque el ciclo se comprende, uno dice, esto es más que un momento Esto va a durar un tiempo más largo Yo creo que hay condiciones para pensar que esto va a ser un ciclo Porque estamos en la transición hacia la energía limpia Donde el cobre, el litio y otros minerales van a aumentar de demanda Y eso es lo que está pasando Ya no es una previsión futura Sino que está empezando a ocurrir Los autos eléctricos están aumentando su penetración Y al mismo tiempo la oferta de cobre Tal como muchas veces se anticipó No está dando la suficiente cantidad Y las previsiones hacia el futuro también se han ido deteriorando Menores cantidades de proyectos Más dificultades para hacer proyectos Y eso es lo que hace pensar que los balances de oferta y demanda Van a estar en un territorio deficitario Y por lo tanto van a sostener precios más elevados de lo normal Cuando hablamos de un ciclo ¿Cuánto pueden durar estos buenos precios? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿De qué plazo estamos hablando Juan Carlos? Mira, el último que fue el impulsado Por el surgimiento de China como potencia industrial Comenzó en el año 2003 A fines del año 2003 Y terminó hace el año 2014 O sea, 10 años, 11 años Ahora, lo que ocurrió con China Fue una cuestión bien excepcional también Podríamos decir que fue como una revolución industrial En un periodo muy condensado de tiempo Que China se haya integrado a la economía mundial Con esa fuerza Es algo que ocurre una vez en el siglo Ahora, esto también tiene dimensiones muy importantes Sin embargo, yo creo que también hay que observar Que lo que está ocurriendo con la demanda Impulsada por la transición energética Está siendo contaminada por la conflictividad geopolítica Yo creo que es un tema que tenemos que analizar con cuidado Ahí hay varios elementos para ir conversando Aquí incluso uno ve, uno tratando, investigando Justamente qué está pasando con el precio del cobre Uno ve diferentes factores Tú decías el tema geopolítico Aquí también hay una suerte de Vuelve ese concepto de la guerra comercial Que alguna vez conocimos durante el gobierno de Donald Trump En Estados Unidos Ahora Estados Unidos vuelve, por ejemplo A subir los aranceles A la importación de autos eléctricos chinos También hay una suerte de disputa Por conseguir mercados de cobre En diferentes partes del mundo Tanto de China como de Estados Unidos Cuéntanos un poco por qué el factor geopolítico Aquí también es importante El factor geopolítico es muy importante Porque se produce una competencia En vez de una colaboración Tuvimos un periodo muy largo de globalización Donde China y Estados Unidos Básicamente eran complementarios y cooperaban Hoy día ya no Eso está en el pasado Me parece que no va a volver Y por lo tanto ahora vamos a ver una separación Y el mercado de los autos chinos Por ejemplo, que es fuertemente El mayor del mundo, por lejos Se necesita obviamente para su confección cobre Muchísimo más cobre que por un auto normal Tres veces más Por lo tanto, el mercado de estos autos chinos Que son los más competitivos del mundo Ahora va a tener una restricción Ya no va a ser tan fácil venderlo en Estados Unidos Y en Europa Y eso puede afectar la demanda de cobre Entonces, por eso digo Que si bien a mediano o largo plazo Hay una transición Hacia productos que consumen más cobre También litio Tenemos que tener cuidado Porque el periodo del despegue chino El ciclo, el super ciclo de China Se dio en un contexto de colaboración Este es un ciclo que se está dando En un periodo de confrontación Y en este ciclo de confrontación Que es distinto Claro, uno de colaboración nos dice Claro, desde Chile Tú le podrías vender a los chinos A Estados Unidos A los aliados de Estados Unidos En este escenario de confrontación ¿Tienes que elegir a uno de los dos? ¿O Chile puede...? Pregunta súper sencilla Y viene como bien de guata O puedes venderle a los dos De sencillo no tiene nada esa pregunta Porque un país pequeño como Chile Va a tener que jugar sus cartas Muy inteligentemente Yo creo que es muy peligroso Y la tendencia va a ser Hacia una polarización del mundo Fue un poco como la Guerra Fría Recordamos eso Y era muy difícil para los países más pequeños Mantener una cierta neutralidad Yo creo que vamos a enfrentar un poco lo mismo Pero países como Chile Que tienen gran cantidad de recursos mineros Van a ser muy apetecidos Digamos, por los diferentes bandos Para alinearse Y creo que nosotros vamos a tener que saber Jugar muy bien las cartas Para maximizar nuestro beneficio ¿Qué ancho de cintura podemos tener, Juan Carlos? Cuando uno, claro, uno revisa Las cifras más bien históricas Casi la mitad del cobre que nosotros vendemos Se lo vendemos a China O sea, ¿cuántos juegos de cintura tenemos ahí? Porque, claro, uno dice Habrá que elegir uno ser inteligente Pero ya la mitad del cobre va a China ¿Cómo se puede jugar ahí? Bueno, este no es un juego Que nos obliga a tomar decisiones De la noche a la mañana Hay que tener políticas consistentes Hay que tener una estrategia país Yo creo que ahí es donde Todavía no tenemos tanta estrategia país Yo creo que tenemos que pensar bien Cómo queremos jugar Con quién Y ser sistemático y constante Entonces nosotros no tenemos tanto poder Como para cambiar las cosas De la noche a la mañana Pero sí tenemos que saber Que tenemos una posición Tenemos cosas competitivas Ventajosas Y hay que saber Usarlas con inteligencia Sí, Juan Carlos Explica un poco Estos números que estamos viendo Claro, llegamos casi a 4.67 Números que no se habían visto Hace mucho tiempo ¿Esto se veía venir? Esto, porque claro El mercado uno siente Como que lo pilla por sorpresa A ciertos inversionistas Que están llegando un poco A último minuto Y eso genera obviamente Que los precios Tiendan a subir De manera más abrupta Al mercado lo pilla por sorpresa ¿Algunos llegan atrasados A invertir en este tipo De metales como el cobre? Claro, porque lo que tú dices Es precisamente Es el componente Más volátil del mercado ¿Esto es especulación? No Yo creo que no La especulación siempre tiene Una connotación negativa Yo creo que no Son más bien Apuestas legítimas Que hace cualquier persona Si cree que va a subir O si cree que va a bajar En este caso Lo que ocurre Es que los fundamentos Lo que hemos estado hablando Hasta ahora Se han fortalecido Y eso impulsó Un alza del precio Y esa alza del precio Fue rápida Y ahí es donde Los que habían apostado Más bien Hacia un precio más bajo Quedaron De cierta manera Desfasados Y cuando eso ocurre En un mercado Como el del cobre Que se basa En apuestas a futuro Genera algunos mecanismos De ajuste Los que perdieron Tienen que ajustar Sus posiciones Y eso Genera un incentivo adicional A la tendencia De alza Que estamos observando Actualmente Hoy día El gobierno De nuestro país De muchas formas Está buscando Financiar gasto social Tener recursos Ojalá Lo más permanente posible Esto es un recurso Que siempre ha sido En algún momento Se habló de la billetera De Chile ¿Cuánto puede significar Esto? Esto que estamos viendo Estos números Estos muy buenos números Esta alza de 20% En el año En los ingresos fiscales Más o menos Para hacer una cuestión simple ¿Cuánto puede De esto De mayores ingresos Para nuestro país Puede significar Para el Estado chileno? Mira El presupuesto De la nación Se hizo con un precio De 3,86 Yo creo que el precio Promedio del año Va a estar en torno A 4,2 4,3 O sea Medio dólar Más arriba Tenemos Aproximadamente Esa diferencia Considerando Que cada centavo En promedio Durante todo el año Implica el orden De los 40 millones De dólares adicionales En ingresos Para el fisco Estamos hablando De yo diría Entre 1,500 2,000 millones De dólares más En ingresos Para el fisco Esto es una estimación Muy gruesa Bien en sencillo Pero para dimensiar Un poco Lo que puede significar Esto Por supuesto Ese es el orden De ingresos adicionales Que yo esperaría Que se produjeran Para el Estado Considerando Perdón Antes de ir a la pausa Estos ingresos A través de Codelco Y también a través De la minería privada Por impuesto Sí Todos los ingresos Fiscales Juan Carlos Vamos a ir a la pausa En Mirada Económica Conversando sobre El importante mercado Del cobre Este ciclo Que se abre A nivel mundial Y para nuestra economía Y al regreso Una pregunta Que es bien importante ¿En qué momento En qué parada Sorprende este superciclo A la producción nacional De cobre? Vamos y volvemos Mirada Económica Mirada Económica Volvemos a Mirada Económica A través de la pantalla De Canal 24 Horas Estamos conversando Con el director De Plusmini Juan Carlos Guajardo Para intentar explicar Este momento Este gran momento Que vive el cobre A nivel mundial Y cómo eso repercute En nuestro país Juan Carlos A ver Para explicar también Tratar de aterrizar Algo que muchas veces Se ve muy lejano ¿Cómo se compone hoy día La producción mundial De cobre? ¿Cuán importante Es nuestro país? Mira Nuestro país Ha ido perdiendo Un poco de participación Es importante decirlo Chile llegó a ser Explicar 37% De la producción mundial Hace fines Hace fines del 2010 Ya De la década del 2000 Perdón Ya Ahora estamos En el orden Del 25% O sea llega a tener Un tercio de producción mundial Hoy día un cuarto Más o menos Bueno sí Esa es la transición Que hemos tenido Porque bueno Hay muchos factores Que lo explican Pero el principal Es que las grandes minas Van agotándose Se necesita mucha inversión Para mantener la producción Y ese es un proceso lento Y que se ha ido complejizando Nuestro país además Porque obtener permiso La famosa permisología La permisología Los conflictos Con las comunidades El encarecimiento Por ejemplo Para acceder al agua Desde el mar Ahora En vez de la montaña ¿Sigue siendo El principal productor mundial Nuestro país? Sí claro Somos el principal productor mundial Por bastante distancia Pero hay países Que van creciendo Perú va creciendo El Congo Sorprendentemente ¿Esos son los países Que han tomado Esa parte del mercado Que nuestro país Entre comillas Ha dejado? Sí Esos son los países Que han tenido Más crecimiento neto Diría yo En los últimos 10 años Juan Carlos ¿En qué minuto Sorprende A la industria local? A Codelco La principal empresa De nuestro país Productora de cobre ¿En qué minuto La sorprende? Claro Uno dice Momento virtuoso A nivel mundial Pero la empresa Codelco La industria local ¿En qué momento está? Mira La industria minera En este minuto Yo diría que está En una fase De mantención De su producción Más que de crecimiento No veo que tengamos Un portafolio De proyectos Sobre todo Proyectos nuevos Proyectos De mantención De expansión De las actuales operaciones Existen Pero proyectos nuevos Para agregar nueva producción Son muy escasos Por lo tanto El primer desafío Es que el crecimiento No veo que Este asegurado En los próximos años Segundo Yo creo que Afortunadamente La minería Logró sobrepasar Una etapa Donde fue muy cuestionada Yo creo que Toda la turbulencia Que hubo en nuestro país Puso a la minería Como en el foco De crítica Claro Pero yo creo que No solamente Cómo se explota Quiénes son los dueños Acuérdate tú De extractivismo Ah El extractivismo De acuerdo Que había ese mote Contra la minería De que ¿Tú crees que eso ya pasó A nivel local? Yo creo que eso Ha ido quedando atrás Además la gente Se ha ido dando cuenta Que la minería Es fundamental Para nuestro país Y no es extractivista Yo creo que también La gente se ha dado cuenta Que eso Era un mote Totalmente injustificado La minería Es una industria Altamente tecnológica Para poder mantener Los niveles de producción Tú necesitas Gran cantidad de ingeniería Por ejemplo La gente cree Que esto es picota Picota y pala No, es muy distinto Esto es de alto nivel De ingeniería Y sofisticación Entonces yo creo que Lentamente La gente ha ido Percibiendo eso Y ha cambiado un poco La percepción Y eso es muy importante Para permitir Pensar en volver a crecer Ese cliché Que existía En los años 80 Incluso en los 90 Que esta era La billetera de Chile ¿Sigue siendo tan así? ¿O ya no? ¿Con este superciclo Puede volver a ser Por un ratito que sea La billetera de Chile? Bueno Chile ha sido Un país minero Desde que se descubrió No hay duda Y en los últimos años El aporte Si bien ha ido cayendo Claro Hay que reconocerlo Ha ido cayendo Porque han ido creciendo Estras industrias Eso es importante Yo creo que va a mejorar Va a mejorar El aporte fiscal Tal vez no al mismo nivel Del superciclo De China Vamos a decir ¿Por qué duró más tiempo? Los precios ¿Por qué es distinto Ese ciclo Puede ser distinto a este? Yo creo que los costos De producción en Chile Están más altos Que lo que fue Hace 20 años atrás Ahora producir Es más caro En nuestro país Por lo que decía Por ejemplo Ahora para poder Producir Tú tienes que Traer agua del mar Es un cambio Muy importante Las presiones Comunitarias Los impuestos Los impuestos Los subimos En el país También Todo eso Va impactando En que el costo De producción Sea mayor En el país Por lo tanto Las utilidades Son más bajas Y los impuestos Van a ser más bajos Respecto de lo que eran Hace 20 años A ver Tú nos concentramos En la primera parte Del programa En el tema De los coches De los autos eléctricos El tema chino Pero hay diversas Otras industrias Que también están explicando Lo que está sucediendo ahora Estaba leyendo Líneas de transmisión Centros de datos A nivel mundial ¿Qué otras cosas? ¿Por qué hoy día También el cobre Es sinónimo De industria verde En el fondo Más allá de cómo se extraiga El cobre en sí Es sinónimo De todas las cuestiones Que tienen que ver Con tecnología Con sostenibilidad El cobre es un elemento Fundamental Es fundamental Porque la economía mundial Se basó en hidrocarburos Durante muchas décadas Y ahora se va a basar En energía eléctrica Y el cobre Es el mejor material Costo-beneficio Para la transmisión De energía No hay otro material Que sea tan competitivo Para eso Porque muchas veces Hablado de sustitutos Algunas veces Conversamos del grafeno U otra Y cuando suben los precios Muchas veces Se crean más los incentivos Para buscar reemplazos ¿Por qué nunca se ha podido Encontrar un reemplazo El cobre? Yo no cantaría victoria Yo creo que hay que ser Siempre cuidadoso En eso El grafeno Las investigaciones Siguen avanzando El aluminio Puede perfectamente Ser un reemplazo Si es que Y ese es el peligro Que encierra La situación actual ¿Por qué? Porque si vamos A una situación Como la que estamos describiendo Donde la demanda Va creciendo Y hay una percepción De que la oferta No va a poder responder Los usuarios finales Podrían tener Mayores incentivos A buscar sustitutos O sea Lo que ocurrió Con el salitre Hace un siglo En nuestro país Bueno Ese es un ejemplo Claro De otra naturaleza Pero un poco El tema incentivo El concepto es el mismo Que podrían haber Incentivo A que se reemplace Por eso que es importante Que seamos capaces De entregar ese cobre El que se está Demandando Esa es la demanda Que permitiría Que los Consumidores finales No tengan esa necesidad De buscar un reemplazo Y nos permitiría Disfrutar por más tiempo De estas buenas perspectivas Por último Para ir cerrando Yo sé que te lo pregunté De otra forma En la primera parte Este super ciclo Este ciclo Para nuestra economía Uno quisiera que fuera así ¿Es sostenible? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, yo creo que Las condiciones Para que este sea Un periodo largo De buenos precios Existen No veo que la oferta Pueda responder rápidamente Se pueda adaptar A producir más rápidamente Eso no se ve fácil ¿Por lo menos dos años? Yo creo que más O sea, los proyectos mineros Necesitan más tiempo Para desarrollarse Yo diría que en esta década Va a ser difícil Que haya una respuesta Sostenida de la oferta Y la demanda Yo creo que La transición Sigue avanzando Tal vez Con precauciones De punto de vista geopolítico De nuevo insisto en eso Creo que hay que ver Cómo finalmente Se materializa Este crecimiento De los autos eléctricos De la energía solar De los data centers Todo eso Hay que ver Cómo se da En un contexto De disputa Y de confrontación Pero yo diría Que en general Las condiciones Están dadas Para un periodo Bueno de precio Juan Carlos Guajardo Muchas gracias Por este espacio Esta conversación Profundizando en el mercado Del cobre Muchas gracias Muchas gracias a ti Y a ustedes Muchas gracias por la sintonía A través de la pantalla De Canal 24 Horas Nos vemos en una próxima oportunidad En Mirada Económica Chao, chao Mirada Económica